El gobernador Mauricio Vila Dozal y el alcalde Renan Barrera Concha pusieron en marcha la primera fase de la construcción de 120 kilómetros de calles en la capital yucateca, acción estratégica dentro de la declaración por Mérida 2050, cuyo propósito es que en los próximos seis años no existe una vía en la urbe dentro del anillo periférico que no esté pavimentada. Ambas autoridades dieron el banderazo inicio de los primeros 258 metros de vialidades dentro de este proyecto en la colonia San José de Sal, en el sur de esta capital, que permitirá garantizar una movilidad sustentable con desplazamientos más cómodos, rápidos y seguros. Vila Dozal resaltó que comienza un programa que nunca antes había existido con estas características y que este trabajo no será exclusivo con el ayuntamiento de esta capital, sino que se extenderá a los otros 105 municipios de la entidad que también tienen necesidades. Decidimos trabajar principalmente en calles, pero también decidimos trabajar en parques. En los seis años de mi administración vamos a pavimentar todas las calles que están dentro del periférico de Mérida, que hoy no están pavimentadas. Pero no solamente se trata de pavimentarlas, y se lo platicaba ahorita a Juan Manuel y a Luis Castillo. Hay que ponerles alcantarillado, hay que ponerles alumbrado, hay que ver que tengan sus escarpas. Con este anuncio de los 120 kilómetros de calle, empezamos un trabajo que delineamos mi amigo Renan Barrera y un servidor en la campaña con esta declaratoria Mérida 2050. Notivision Notivision